Cumpliendo con el programa de actividades de la jornada de equiparación de oportunidades programada por la Organización de las Naciones Unidas, atletas de los equipos de bolígol sentado masculino y femenino de Cienfuegos, con resultados históricos en esa disciplina, representarán al centro del país en el evento sonar nacional que tendrá lugar a partir de mañana y hasta el 8 de diciembre próximo en Varadero. Este amplio programa de actividades, luego de casi dos años alejados de la práctica deportiva y de otros intercambios, motiva a los atletas. Para mí se me ha explicado algo grande, ya que yo estaba tan ansiosa de esperar de llegar a este momento para volver a encontrar con mi nueva jamén y volver a seguir en mi deporte. Estamos aprovechando el marco de la jornada y el papel protagónico que tiene el deporte en las personas con discapacidad por su ente rehabilitador, o sea, la posibilidad que tiene de rehabilitar a las personas con discapacidad e insertarlo al deporte, uno de los programas fundamentales nosotros históricamente en el deporte. En el marco de la nueva normalidad va a imperar el ímpetu de nuestros atletas, se van a redoblar los esfuerzos, siempre cumpliendo con las medidas higiénicas y sanitarias y adoptar todas las medidas. Yo creo que lo que reina es mucha alegría y mucho optimismo y esperamos contar con el apoyo, evidentemente, para que nuevas figuras. Nuestro objetivo es seguir sumando personas con discapacidad en movimiento y fomentar el activismo en las comunidades que es donde viven las personas con discapacidad, que es lo más importante. Cienfuegos, una provincia con resultados, traición y arraigo en la práctica del deporte por parte de personas con limitaciones físicas, celebra este Día Internacional de Vuelta a una nueva normalidad que abre a estos practicantes el camino para continuar cosechando éxitos y lograr una mayor inserción en la sociedad. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Adiós. Adiós. Adiós.